Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el nuevo ajuste de accesibilidad para usuarios de Windows con baja visión. Se trata de un indicador de puntero que ayuda fácilmente a encontrar el cursor del ratón, que también puede valer para gente que quiere hacer tutoriales y quiere que se vea bien dónde está el cursor. Para activar esta opción tenemos que ir a configuración, por ejemplo, sobre el logo de Windows haciendo clic derecho del ratón y luego configuración clic izquierdo. Posteriormente vamos a ir a accesibilidad entramos a puntero del mouse, ya vemos aquí el indicador de puntero, agregar efecto de punto de mira para localizar mejor el puntero del mouse. Además de pulsar el interruptor podemos pulsar también un método abreviado de teclado, un atajo de teclado como yo lo conozco, que sería pulsando Windows más control más x. Siento que no puedas ver el punto de mira, mi grabadora de pantalla no la captura, pero sería en rojo como se ve en la siguiente imagen. Este mismo atajo de teclado también desactiva y la cruceta se puede cambiar de color fácilmente. Podemos elegir alguno de los que vienen o también darle al más para elegir un color más personalizado. Podemos incluso introducir un código de color. Por último deciros que esto es una nueva función e irá llegando a todas próximamente. Si aún no lo tienes no te preocupes que en el futuro te llegará. De momento está en la versión beta. Nada más, muchas gracias por ver, un saludo y buen día.